Los 4 mejores interruptores bidireccionales para tu hogar. He comprado el Cablec KVM USB 3.0 selector de interruptor bidireccional 2A1 PC compartiendo 1A2U para teclado, ratón, escáner de impresora, y estoy muy contento con mi compra. El producto es de buena calidad, y me ha ayudado a solucionar mis problemas de conexión. El diseño es compacto y se adapta perfectamente a mi escritorio. Además, el cable es muy resistente y no se desconecta fácilmente. El interruptor es fácil de usar y funciona de manera muy eficiente. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a cualquiera que necesite un buen Switch KVM. He comprado el Zmini L-Zigbee interruptor inteligente para mi casa y estoy muy contento con mi compra. El interruptor es muy fácil de instalar y no necesita cable neutro. Estoy impresionado por la calidad del producto y por lo bien que funciona. Estoy encantado de que sea compatible con Alexa, Google Home, Brieze, Zigbee Tangle Plus y Smarting Sub. Esto me permite controlar la luz desde cualquier lugar con mi teléfono inteligente. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría el Zmini Air, Zigbee interruptor inteligente a otros. He comprado el Schneider Electric SC5F-0603-121, doble interruptor o BAUS o Asfora Complete Set Ras para un proyecto en el que estaba trabajando. Estoy muy contento con la calidad del producto. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy fácil de instalar. Estoy muy impresionado con la funcionalidad y la resistencia del producto. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en mi habitación. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que necesite un interruptor de calidad. He comprado el Acara Interruptor Inteligente de Pared H1EU para mejorar la seguridad y la comodidad de mi hogar. Estoy muy satisfecho con el producto. Es fácil de instalar y configurar, y el mando a distancia me permite controlar los dispositivos conectados desde cualquier lugar. También es compatible con Alexa, HomeKit, Google Assistant y FTTT, lo que me permite personalizar mis dispositivos de manera sencilla. El interruptor es muy duradero y se ve bien en la pared. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.